Hola amigos, bienvenidos al primer video del curso de dibujo Barb Jerome, como pueden darse cuenta este no seria el primer video, seria el cuarto video de nuestro canal, pero es el primer video en que vamos a tocar las etapas del curso de dibujo, la lamina que vamos a usar, son de tres etapas, este video cubriría la primera, entonces quiere decir que habrían dos videos mas a continuación, en el cual cubriremos la segunda y tercera etapa, si no has visto los videos anteriores te recomiendo que veas el primero este, en el cual cubrimos los materiales, hay una razón por la cual usamos los lapices con la punta así de larga, porque usamos este palito, el borrador y otros materiales que usaremos para este curso, espero que lo disfrutes, sigue enviando tus comentarios, gracias a todos los que estan escribiendome correos electrónicos o estan mandandome mensajes por facebook, siguen haciendo lo que voy a tomar un dia en el cual vamos a hacer un video chat por medio de youtube, ustedes dejenme saber en que area de latinoamerica se encuentran, vamos a coordinar los horarios, y asi poder hacer un video chat por medio de youtube, en el cual se puede grabar para futuras referencias, que ustedes quieran usar o si quieren compartir esto en su salón de clase, quiero mandar saludos a muchos, especialmente a mis compatriotas de Perú, a amigos vecinos de Colombia, Ecuador y México que me estan enviando muchos correos electrónicos y avisandome de que estan compartiendo o van a seguir compartiendo estos videos en sus salones de clase, en sus talleres de arte clasica, gracias por el apoyo que estan dando y espero que este video sea de mucho beneficio para ustedes y como dije sigan enviandome las preguntas que yo haré lo mejor para contestar sus preguntas y comentarios, bueno empecemos. ok entonces lo primero que haríamos es poner este, su soporte ya sea de madera o el que ustedes esten usando, ponerlo en el caballete, el segundo paso que a mi me gusta hacer, aunque no, si no quieren no, no lo hacen pero a mi me gusta por el sentido en que este, el bloque de dibujo me da un tipo de almohada, por lo que estoy dibujando, entonces me gusta poner el bloque de almohada, si ustedes no quieren hacer eso pueden poner unas cuantas hojitas para soporte, despues el otro paso es que yo pondria mi papel de dibujo, en esta ocasión estoy usando un material de papel no de alta calidad, ya que esto va a ser para un ejemplo, recomiendo de que si esta es su primera vez, busque un papel que no sea tan caro pero que te deje hacer buenas lineas, buenas marcas para que si practiques, a lo que ya ves que vas mejorando, entonces atrevete comprar otro papel un poquito mas caro, de mejor calidad, en el cual sabes que quizas va a hacer menos errores, el otro paso es saque copia de las láminas, como ven esta lámina es de tres pasos, empezando con esta, la primera y la segunda lámina son parecidas, lo voy a acercar a la camara, para que vean algunas diferencias que hay, las lineas aqui son mas angulares, mientras que estas ya se estan volviendo un poquito mas orgánicas, pero todavia estan derechas, lo que estamos haciendo es que, como les mencione en uno de los videos anteriores, vemos las masas grandes y simplificamos la forma en masas grandes, de ahi rompemos las masas grandes en masas mas pequeñas, por ejemplo en esta frente hay 1 2 3, aqui hay 1 2 3 4, la nariz 1 2, aqui 1 2 3 4 5, empezamos a romper las masas para ya empezar a buscar un poquito del parecido del contorno del objeto que estamos dibujando y por ultimo pasamos al sombreo para ya refinar el dibujo, pero hoy nos vamos a centrar en la primera placa, lo primero que me gusta hacer es centrarlo en el área que yo voy a dibujar, usualmente no me gusta ponerlo hasta aqui arriba y empezar el dibujo aqui, porque entonces si lo quiero poner un marco no va a tener borde en esta área del dibujo, entonces me gusta siempre ponerlo casi en el mismo medio, viendo este que mi dibujo tambien quede aqui, asi si es que tengo que marcarlo lo mas corto aqui y tengo un buen margen en el cual puedo enmarcar este dibujo, entonces con un pedacito de cinta adhesiva yo le doy como 3 dedos a distancia, le marco aqui y como dije en el video anterior tambien busca una cinta adhesiva que sea de dibujo, aqui en ingles le llaman drafting tape, porque que no sea la cinta scotch que despues cuando jales especialmente dañes el papel, entonces como que este lado se puede usar puedes cortarlo y usar este para otro, para otra practica ok, ese seria el primer paso, voy a acercar ahora las camaras un poquito mas en esta proxima parte para enseñarte los primeros pasos, bases para empezar el dibujo ok, entonces el proximo paso, seria y es la unica vez en que usamos regla, usualmente no me gusta usarla para tomar medidas porque entonces te empiezas a basar en las medidas y no estas esforzando o entrenando a tu ojo a que tome las medidas por si mismas, pero en este punto si me gusta porque son 4 lineas bien directas las cuales me van a ayudar en el principio del dibujo entonces lo primero que vamos a hacer, seria buscar los 4 puntos importantes del dibujo el cual seria el punto mas alto, el punto mas bajo, el punto mas al oeste y al este entonces como podemos ver este es mi punto mas alto, lo voy a hacer con lápiz rojo para que ustedes lo puedan ver, pero cuando ustedes esten lo haciendo no lo hagan con rojo haganlo con su carboncillo y haganlo bien suave porque no quisieran dañar su lamina pero yo lo voy a hacer con rojo para que se vea mejor en el video entonces este seria mi primer punto, el punto mas alto ahora el punto mas bajo esta aqui, en la interseccion de estas dos lineas como lo pueden ver el punto hacia mi derecha esta aqui en la nariz lo pueden ver y mi punto mas a la izquierda esta aqui ahora como pueden ver mi punto no esta bajo este eso quiere decir que cuando haga las lineas que les voy a enseñar ahorita no la empiecen de aqui ok, bueno entonces que seria lo primero que hago despues de mis puntos ya tengo esos puntos basicos entonces ahora alineo mi regla al al bloque y voy a trazar una linea si la ven ahora voy a mi punto mas bajo asegurate que que tu este papel este bien centrado si no quieres usar la regla ahora puedes usar lo que llaman el T square que es como una regla T entonces tiene como una pequeña este pestañita que entonces aguanta al borde del papel en estos momentos yo estoy usando esto ahora vamos a usar agarrar el punto de la izquierda voy a usar de base mi mi linea roja aqui para ver lo que cuanto lo tengo que hacer y subo luego aqui tengo que agrandar esa linea y por ultimo voy a agarrar este punto otra vez usando mi linea base cuadro la regla y ya tenemos eso los tres se estarán preguntando porque esas lineas rojas bueno hay dos formas hay para mi esta es la forma mas basica que yo uso para enseñar a estudiantes que estan iniciando este curso hay otra que se usa haciendo una cruz sobre el dibujo pero ese requiere un poquito mas de practica me gusta usar esta como les dije para estudiantes que estan principiando este este curso entonces ahora lo que voy a hacer es vamos a a correr esas lineas para marcar ese mismo rectángulo en este lado del papel una de las razones que yo uso este tipo de marcas es porque cuando estemos dibujando cualquier objeto en vez de centrarnos digamos voy a agarrar uno de los moldes que yo uso para ok digamos este vegetal en vez de decir a los estudiantes dibujen toda linea que ven lo que les digo es primero buscame el en ingles le llamo el envelope o el como bloquear encajar el encaje del de la forma del objeto entonces ellos lo que tienen que hacer es buscar el punto mas al este mas al oeste y mas al norte entonces hacen esto hacen esto y hacen esto y ven que es un rectángulo que el largo es un mide un poquito mas que el alto y entonces ya saben que dentro de ese rectángulo entra este objeto saben de que los ángulos o la la área de este lado es mas unida que esta es mas ancha entonces empiezan a dibujar esas formas dentro de esa encaje que en ingles le llamo el envelope el sobre donde entra tu carta de que tamaño el tamaño es tu carta y que tamaño de sobre necesitas no? eso es lo que estamos haciendo aqui aqui vemos que es un rectángulo mas tiene medidas mas altas que las anchas entonces lo que voy a hacer otra vez con la regla solamente es y con esto si despacio solamente voy a traer esa medida asegura de hacerlo lo mas despacio que puedas porque estas son lineas que vas a tener que borrar cuando estes terminando el dibujo lo que yo estoy haciendo yo las voy a hacer un poquito mas oscuras asi como se las roja aqui y es solo porque la cámara no va a poder leer mis lineas este mas claras entonces ahora me imagino que si los centro aqui quedaria bien entonces tu busca donde te gustaria mas donde este papel esto no es es una regla o nada de que tienes que seguir asegurarme que esta linea este recta entonces ya la regla no la necesito para esta medida lo que voy a hacer es que voy a medir el ancho de este punto rojo o pared roja a esta que era el punto mas ancho asegúrate y cuando midas no midas asi porque la yema de los dedos a veces cambia usa la uña ya sea de tu edad gordo o del índice mide compara aca marca marca y esta es la ultima vez que se va a usar ahora la regla que seria para cerrar el sobre o el encaje como pueden ver ya ahora se que este rectángulo es igual a este que dentro de este rectángulo tengo que meter esta este rostro esta es el comienzo del encaje después pasamos a lo que le llamamos en ingles es el blocking in el blocking in también es como un encaje un poquito mas este detallado ya vimos primero el sobre ahora va a ser el blocking in envelope blocking in en el cual voy a tratar de localizar mis puntos para poder copiar esa misma idea aca no hay una forma correcta de empezar alguno de mis estudiantes de la universidad le gusta empezar de izquierda a derecha otro le gusta empezar de derecha a izquierda otro le gusta empezar de abajo a arriba tu busca la forma que se quede mas comodo yo como soy zurdo yo me muevo de esta forma entonces lo que voy a hacer es que voy a medir de esta intersección de estas dos lineas rojas a este punto que seria el punto mas alto voy a medir eso lo comparo aca y lo voy a poner despacio porque despacio o suave diré porque ahora voy a medir de aqui hacia alla para ver si mi posicion de la linea esta correcta si quiero volver mido otra vez ya ahi es mi primer punto ahora como pueden ver en sus láminas despues de este punto hay una linea que baja vamos a buscar esa linea esta es la distancia voy a marcar despacio esta es la distancia pero cuanto baja entonces ahora lo voy a medir de aqui hacia la pared de arriba y es un poquitito mas arriba aqui ahora entonces ahora voy a conectar esos puntos y para no confundirme voy a borrar la marca hecha anterior donde medir la distancia y asi sucesivamente voy a seguir midiendo voy a aplicar otras lineas mas antes de cortar el video despues ya presentarles el dibujo ahora ahora voy a buscar otra linea que se me haga un poco mas facil de localizar y seria esta entonces lo que voy a hacer primero es voy a medir de la pared de abajo hacia ese punto y ya lo encontre aqui voy a verificar voy a verificar que este bien uso la pared de arriba de ese punto lo pongo aca ahora como ven tengo dos diferentes puntos voy a ver cual esta mejor o cual es el mas correcto ЕТ ok entonces ya ya termine el dibujo hay unas líneas que tuve que arreglar que vi que como estaba en este ángulo mi medida no concordo, entonces ahora me puse de frente y empecé a comparar las líneas y hubo unas cuantas que tuve que mover pero ya encontré que mi falla fue en esta que me iba a cambiar todo, que bueno que hice este cambio aquí, entonces el resto cayó mejor, bueno entonces eso termina el estudio de la primera etapa del curso de dibujo de Bart Jerome en el próximo video vamos ya a pasar a lo que sería la etapa número 2 en el cual vamos a romper estas líneas estos ángulos simplificados vamos a empezar a darle un poquito más de detalle especialmente a poner más información adentro si vemos en el primer en la primera placa no pusimos nada de información que vamos a a poner en la próxima a cambiar el ángulo del cuello a darle el anchor de parece que esto es la la solapa de la camisa o algo que tenía ponerle la solapa darle forma a la barba este separar la sombra de la luz darle un poquito de la forma de la frente y aquí también en la silla todo eso lo vamos a añadir en el segundo video como les mencioné anteriormente este video y en este curso no es para enseñarte a dibujar es para para este forzar o entrenar si se puede decir mejor tu vista como vemos las cosas cuando vamos a dibujar como artistas tenemos que ver en inglés la llamamos un best o small de grande a pequeño masas grandes cuando las masas grandes están bien la posición está bien entonces pasamos a añadir algunos detalles pero todavía pensando en simple nada de detalles añadimos algunos cambios de líneas pero todavía simplificados después de ahí cuando ya tenemos esas separaciones que nos daría digamos la segunda placa ya esto me está mostrando el parecido de la persona digamos que si este es el modelo ya con esto se puede decir que el dibujo se puede decir que ya está listo esto no mas ya es este como detalles para para embellecer el dibujo pero ya el dibujo está listo el sombrero solamente es un en ingles le decimos icing to the cake sería la decoración a un queque a un pastel a un bizcocho como le digamos en otros en nuestros países ya esto es para embellecimiento porque de aquí podemos pasarlo digamos a pintura entonces en vez de que sea un sombrero en negro empezamos a poner digamos los los marrones cafés de la sombra en vez de dejarlo blanco podemos añadir el color los tonos medios y los tonos altos de la luz del color de piel empezamos a hacer el detalle del cabello y a pintar el cabello diferente pero aquí ya la información está escrita a mis estudiantes la semana pasada les decía ya en la universidad un dibujo es como crear un libro escribe cuando empiezas un libro no te vas de frente a escribir como lo vas a publicar sino con un borrador cada línea es es un personaje este personaje empezó aquí en el libro y termina acá y continúa otro personaje y otro personaje se añade y cada personaje empieza a formar la obra ahora esos personajes tienen algo en algo se desenvuelven son los buenos son los malos son los héroes son las víctimas quienes son aquí pasamos a definir un poquito quienes son estos héroes o quienes son estos estos personajes y aquí hablamos un poquito más y esto vendría a ser ya el libro el borrador ya este revisado quizás le dice a alguien para que lea el libro y te corrija te corrija los acentos te corrija la gramática este ya empiezas a refinar este cuento que estás escribiendo este libro corrige los errores te gusta lo mandas a imprimir y ya está tu tu libro publicado es es igual un dibujo empieza igual la idea la forma quien hace que donde que que línea define que área de la cara o el área del objeto que estés dibujando esta línea que hace toda línea tiene un propósito tiene tiene un un rol que cumplir y de ahí ya empieza a dar un poquito más de líneas los personajes empiezan a actuar un poquito más y dejando sus marcas contando más narrando más la historia te invito a que sigas practicando como dije si te está tomando 20 horas está bien si puedes hacer todo esto en 20 horas más de 20 horas no te sientas mal porque el que se está beneficiando eres tú las 20 horas no se las estás quitando a nadie a mí a tu vecino no las 20 horas estás invirtiendo tú y esas 20 horas que para otro quizás fue un mal gasto para ti serían las mejores 20 horas invertidas y sobre todo a tu vista porque tu vista es la que tiene que aprender a ver todo esto entonces tú sigue practicando esta semana voy a ya poner el el curso en el formato PDF en el PDF en mi página así es que entra losestudiotelier.com en el área videos si no me equivoco es el último link antes de contactanos o resources si no me equivoco pero es uno de los últimos en la barra del menú manda tus preguntas losestudiotelier at gmail punto com o en mi Facebook como lo has estado haciendo o muchos lo han estado haciendo contactémonos escribe aquí en la barra de comentarios y así nos estaremos comunicando bueno hasta luego y así nos vemos y así nos vemos